Me llegaron a sacar de mi casa sin mediar palabras, lo único que me dijeron los capitanes que me llegaron a sacar era que iba a una entrevista con la policía, que solamente eso era, pero inmediatamente que ellos me dicen eso yo no les creí. Parece que ellos tenían órdenes de un número determinado de personas a secuestrar y dentro de esas iba yo. Comenzaron a sacarme cosas del 2018 y solo nos decían de ustedes depende si se van o se quedan en esta cárcel. Me acusaron de ciberdelito por una publicación que supuestamente Monseñor Jorge Solórzano hizo, el obispo de Granada, y que esa publicación yo la comenté. Supuestamente ahí lo que Monseñor hace una crítica hacia el gobierno o del gobierno, y yo comento cosas como que la ley renacer, que yo ni siquiera idea tengo de lo que es la ley renacer. Monseñor, Solórzano nunca ha hecho una crítica pública. Sí, claro, desde allí viene la gran mentira. Ponen en el Facebook que ellos crearon la imagen de Monseñor Jorge Solórzano con el Papa Francisco, y está la publicación, y luego vienen los comentarios. Y yo, dice que fueron dos comentarios los que hice, y por eso no. Y no me dieron ninguna condena. ¿Nunca la condenaron? Ahorita no. Tortura física no. Golpe tampoco. Pero sí se dieron algunas maldades, pues, como se dieron, ¿para qué? Y sobre todo, pues, el estar en una cárcel durante mucho tiempo, sin haber cometido nada, es bastante indignante y triste, pues. Nos querían reprimir de no hablar, de ni siquiera sacar la cabeza en medio de las rejas, de no comunicarnos con nadie, de que viéramos de frente, estar totalmente sumergidas a la selva, bajo las cuatro paredes, y momentos de que tal vez se presentaban los problemas de salud y no había una atención esmerada. Prácticamente no había medicina de acuerdo a tu problema de salud. Fue a las siete de la noche que nos llegaron a decir la directora y la subdirectora de que íbamos para afuera, que saliéramos en total silencio y que nos vistiéramos con el uniforme, que íbamos para afuera. Y en ese momento, pues, nosotros pudimos saber de que íbamos rumbo a nuestra libertad. Nos llevan a la modelo, y en la modelo habían seis personas al frente del trabajo de los pasaportes, todos ellos de Estados Unidos. Habían seis mesetas con nuestros pasaportes, donde ellos nos entrevistaron que si no íbamos del país espontáneamente, que nadie nos estaba obligando, pero que si decidíamos quedarnos en Nicaragua, íbamos a ser regresados a las cárceles. ¿Hay mujeres que decidieron quedarse? Solamente una señora de apellido Guillén. ¿Y sabe quién son? A ella la sacan, la pasan por el momento de los pasaportes ante los americanos. Dijo que no se iba. Luego se montó al microbus, y ya llegando al aeropuerto, que llegamos como a eso de las cinco y cuarenta y pico por ahí, a ella le dicen, pues, que se baje. Y las mismas funcionarias, pues, le dijeron que se fuera. Y ella dijo que no. Llegamos a una conclusión nosotros, al tanto sufrimiento de una cárcel, a la falta de oxígeno, de aire, a la falta de la familia, la angustia que ahí se sentía. Nosotros dijimos, aunque nos destierren, pero lejos de todo esto. Lejos de cárcel. Y llegará el momento que vamos a regresar a nuestra patria, pero en una Nicaragua libre. Porque en esta vida, nada es para siempre. Está casi, está frente a nuestras narices la libertad de Nicaragua. Todo se da en un abrir ese horario de ojo. Así como se da la liberación de nosotros ahorita, así va a pasar. Dios va a terminar con todo eso.